Hola amigos, les habla Brian aquí con el Chevrolet de Lugo Sur Carolina y hoy les queremos dar un mensaje muy especial que tenemos a bancos especializados para cualquier situación sea si usted ocupa un vehículo comercial o personal yo mismo me encargaré de que todo el proceso pase sin problema así que los invitamos a venir a vernos hoy aquí en Lugo Sur Carolina Muchas gracias